Yo tengo esta foto, la quiero poner aquí, ¿no? No me gusta como ha quedado, además solo quiero coger la perra ¿Vale? Herramienta Recorte Para quedarte con una parte de la foto ¿Vale? Le das a recortar Herramienta recortar Sí Es mejor para ti Sí Herramienta recortar Dale Pero no me lo pinta ni nada Ah, me lo hace así Y ahora pulsa, donde quieras empezar a recortar y arrastra Por ejemplo, aquí Hasta aquí Perfecto Esta no la voy a recortar Recortar algo Bueno Solo por hacerlo Hay que hacer bordecito de fuera Que me arrepiento Si quiero menos Le tiro de aquí Y cuando ya has terminado Ya has elegido el área BIM Le das a intro Y ya está Se queda esa parte nomás de la foto Recortada Perfecto Ahora, ¿le quieres cambiar? Voy a quitar la herramienta recortar Yo siempre le doy la herramienta marco Para desactivar cualquier otra cosa ¿Esta? ¿Marco? ¿Qué significa? Marco rectangular Tú le das y ya está No hace nada, ¿no? No Para no ser que tú le hagas clic Ahora te vas a imagen Y ya la ajusta Lo que tú quieras Brilla contraste, por ejemplo Por poner algo Lo que tú quieras Y le das a OK Ya está Y ahora lo de siempre La selecciona Todo Pero por ejemplo Si yo le quiero poner el fondo negro ¿A quién? A la foto que yo saque Vamos a hacerlo de copia Y ahora hacemos lo del fondo negro Ahora voy a selección todo Selección todo 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 Te vas a la foto A la foto nueva Sin título Y le das a pegar No me deja ¿Por qué no me deja? Ah, porque usted tiene selección todo Yo no le he dado a copiar Todo copiar primero Yo no le he dado a copiar Muy mal Pegar Pegar Ala, yo tengo mi perrita aquí ¿Dónde coño está copiado? En edición No, no me deja Claro, es que está en la foto Meta la niña Y ahora conozco Ahí Edición Copiar Copiar Mira, sin título Edición Ahora le tienes que cambiar el tamaño Edición Transformación libre ¿Y no hay una forma más fácil de achicar esto? No Sí, ya te digo Ahora le pones aquí 20% y ya está Lo das ahí Para que se mantenga al lado Y ya está Pero sea un poquito seria Más fácil no hay Hay de alguna manera más fácil de limpiar No, porque ya se quedó bien No, te tienes que levantar Y mover la mopa o lo que sea Y ahora intro cuando termine Vale, y así con todas Y ya, si quieres moverla Le das a la herramienta mover ¿Cuál es la herramienta mover? Esa Esa Dale Y muevela Y muevela ¿Está ahí bien? Sí Ahora dímelo de lo negro Vale Mano O Lo que pasa es Esa 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 Y Esa